¡Suscríbete al canal! Hoy voy a entrevistar grandes exponentes de música urbana de aquí a Argentina y obviamente yo quiero conocer la música urbana en general, específicamente la de Argentina y basado en eso, en esa encomienda que yo mismo me he dado y yo mismo me he metido para mí, quiero entrevistar a tres grandes de acá de Argentina, han sacado discos, canciones pegadas, listas de éxito de acá de Argentina, colaboraciones grandes han estado en Puerto Rico, colaboraciones también con puertorriqueños, con gente de otros países, me parece grande conocerlos y dale la bienvenida aquí a Molusco TV, voy a entrevistar a Rey, a Taichu y a Osito Corillo, esa es la que hay, Argentina. Un placer. ¿Cómo están Corillo, todo bien? En la casa, todo tranquilo. Bien, bien, bien contento, gracias por la invitación, estoy, mano, como que aprendiendo de ustedes, ¿Quiénes son? ¿Qué es la que hay? Al revés, ustedes aprenden de mí, ¿quién caro es este tipo que está aquí ahora mismo? Pero nada, ¿cómo se sienten? Muy cheto, muy bien, muy relajado, estuvimos compartiendo un ratito ahí con el Molus, un rato, vinito, una milanesa comimos en Argentina ahí. No, te dije una milanesa, la comiste tú, pues yo estoy comiendo tu papá, la milanesa la comiste tú, yo no toqué. Le confié ahí al primo. Sí, a mi hijo, a Ocean, tengo que a Ocean le caché, tío, media milanesa a Rey, es una cosa bárbara. No le gusta el puré igual, debe hacer la pura puré. No le gusta la papa, no le gusta la papa, no le gusta la papa, dice que no le gusta la sensación en la boca. La textura. La textura no le gusta. Osito, ¿qué es la que hay? ¿Cómo te sientes, papi? Tranquilo, contento por todo lo que está pasando y nada, es un placer estar acá. ¿Dónde viene tu nombre, Osito? Osito me dice mi papá de que tengo tres meses, porque cuando nací era bien, bien gordito y dice que me sentaba y me amacaba así y me puse un Osito. Y Huito salió de un freestyle, yo estaba tirando freestyle y una vez dije, el Osito, Huito y no tiene significado, pero que sonaba bien. Así que quedó así. Mirá cómo vienen los nombres artísticos, es una de las maneras más random de la vida. El Osito Huito bajó un bullying que te hacía tu papá, cabrón. Y ahí me quedó, ahí me quedó. Osito Huito. Entonces dice que estaba haciendo freestyle y le queda. Y yo arranqué a hacer freestyle como a los 11, ponele, 10, 11, por ahí. ¿Cómo uno arranca a los 10 años a hacer freestyle? ¿Ustedes también más o menos desde la misma edad? ¿No? O sea, sí, pero no freestyle. No, ok, bueno. Yo freestyle no, nunca. ¿Qué tú empezaste a cantar? No, yo empecé a cantar covers. ¿Covers? Sí, hacía que cantaba, estudiaba canto. Me gustaba cantar Alicia Keys. Ah, nice. Minnie Rapperton, todo igual. O sea, Gaga también. No me quedaba como tú, pero poné para abajo. Pero Alicia Keys, sube tú. Alicia Keys, sí. Pero de todo igual, Katy Perry. O sea, todo. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, caballo, tú empezaste a cantar? Yo empecé a hacer folclore con mi abuelo. ¿Folclore? Mi abuelo enseñaba música en las escuelas y tenía tipo su estudio en mi casa, en la casa de mis abuelos, digamos. Y como a los 12 más o menos empecé a ir con él a las peñas, que nada, que él me dijo, che, quiero que cante. Yo era como bien musiquero, agarraba el piano, el bombo, no sé qué. Hasta que un día me llevó una peña, canté un tema, fui a otra y empecé ahí. Y desde ahí arranqué como mi camino como músico. Empezaba a interesarme por los pianos, ¿viste? O sea, que tú eras músico. Yo toco piano, sí. O sea, ¿tocas piano? De oído, no estudié nunca, nada. Todo de oído. Por ahí escucho una canción ahora e intento sacarla de oído, pero no sé las notas que estoy tocando. O sea, no es el idioma. Porque es como un lenguaje distinto. Todavía es un libro, es una libreta y hay un montón de cosas, letras raras que tú no lográs entender, que obviamente músicos que estudiaron las entienden. Claro, yo no leo pentagramas, digamos. Un músico lee un pentagrama. Te dice, bueno, esto es una negra, esto es una corchea, yo no tengo idea. Ahora vos me pones la canción y yo saco las notas, ¿entendés? Mira si yo estoy tan lejos de ser músico, ni el nombre me acordaba de él, que se llama pentagrama. Yo no me acordaba de era pentagrama. La clave del sol, la del principio. ¿Cómo se llama? La clave del sol, que es la que pones al principio. Ah, eso sí. So, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Claro. Esas son las noches. Muy bien, perdón, empezaste a tocar el piano. Empecé a tocar el piano. Pero folclore. Folclore. ¿Qué tipo de música? O sea, música típica de acá de Argentina. De acá de Argentina, claro. ¿Cómo suena eso? Y es con bombos, por lo general, ¿entendés? Yo cantaba canciones de los nocheros, ¿viste? Voy a comerte el corazón a veces. Hablan como canciones típicas de acá. Y nada, como que empecé con eso. Y después fue mutando. También pasé al freestyle. Como a los 12, 13 también ya empecé con el freestyle. Y ahí ya fue un viaje de ida. Es bien común que casi, bueno, pasa parece, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a varios exponentes de Argentina. Pero es como bien común el hecho de que los artistas empiecen a cantar freestyle antes de pasar al mainstream, ¿no? Antes de conocer lo que es la industria de la música como tal, ¿no? En general. Yo creo que, como que ahí todo el mundo dice, yo creo que ahí es que tienes que probarte. Y entonces luego te van a escuchar y luego te van a firmar y te vas a ir por ahí para abajo si la pegan, ¿no? Hay muchos artistas que graban canciones de freestyle también. Grábanse. Ahí yo, por ejemplo, yo también a veces hago que voy al estudio, me pongo los auriculares y me tiro algunos freestyle y bueno, vamos, ¿qué queda, qué no? Y así, hay un montón de artistas. Hay artistas que hacen canciones, ¿no? Hasta de un freestyle solo. Claro. Easy, Alicia. Acá el freestyle tuvo mucho, iba a decir, el Easy. Claro. Está luco, qué sé yo. Duke y Easy son como los exponentes acá, obviamente. Y el Easy tiene una canción que es toda de freestyle. Y nada, es como una locura, ¿entendés? De repente poder estar improvisando y que quede una canción. Yo compongo así o a veces me pongo a escribir. Pero es como una habilidad y es una virtud. O sea, espérate, espérate, me están contando, espérate, me dale para atrás esto. O sea, están contando que, ¿quién fue que grabó un freestyle? Easy A. Easy A es un artista acá, un exponente de Argentina. Ok. Que él, de hecho, fue el que creó el quinto escalón, que fue una competencia de donde salió Duki, de donde salieron un montón de artistas que hoy en día son los número uno. Ajá. Y el Easy, que fue el creador, él hizo un tema de freestyle. Todo de freestyle. O sea, él... Se voló más de uno. Ahí lo grabó y ahí salió. Claro. Claro, pero eso es bien difícil. Bueno, es complicado. Pero más complicado es tú improvisar un tema y que la gente logre cacharlo. Tú sabes, que la gente logre... No, y es un tema, o sea, siento que es un tema que a todos nos interpela un montón en ese freestyle. Sí, sí, sí. Pastel con nutella, ¿no? No, Nati decía yo, pero pastel... Pues que, ¿seguro? Ok, pastel con nutella. Ok, ok, ok. Es difícil que te acepten en... Yo, cuando veo los videos de freestyle, hay mucha gente. Yo creo que hay que tener los nervios bien controlados. Sí. Hay mucha gente. Me imagino que te juzgan si haces un pastelillo, te juzgan y te van a matar. Para mí es que es un músculo ubicado que hay que entrenar para hacer freestyle. Yo nunca lo llegué a entrenar del todo, digamos. Tipo así, que la capacidad de conectar una palabra con la otra, pum, pum, facilidad, ni pensarlo. Yo le tengo mucho respeto al freestyle. Creo que las personas que le meten al freestyle tienen demasiado talento. Tienes que tener un conocimiento, tienes que leer muchísimo, tienes que realmente entrenar. El cerebro es un músculo, hay que darle... Hay que entrenarlo. Y ser creativo. ¿Cómo? Y ser creativo, digo. Sí. Como para sacar todo el momento ahí. Claro. Pero, ¿eras creativo a los 11 años? Sí, sí, de chiquito siempre. Es más, porque yo tenía canciones, pero no me las sabía. O sea, a mí siempre tengo un problema que me cuesta memorizarme las canciones. Y era como que no me acordaba las canciones y yo en ese tiempo cantaba en la iglesia. Y mi show era ir, no sé, no tenía pista, nada. Iba y la gente que estaba tocando en la iglesia capaz le decía a los chicos, no, me tocaba un poco la batería o el bajo, así. Y ahí mi show era tirar freestyle hasta que decía, bueno, hasta ahí. Capaz que estaba, no sé, 10 minutos tirando freestyle ahí. Guau. Sí. Tú eres la nena del corillo, como nosotros decimos. Este, obviamente, pues no vienes del freestyle. Tú, podemos decir que tú eres de una cuna distinta. Este, pero no necesariamente hay que venir de freestyle para poder dar un palo dentro del género urbano. Para rapear. Yo creo que cada cual tiene su propia historia. En el caso tuyo, de la música que he escuchado tuya, este, siento que tienes tu propia esencia y siento que la defiendes al máximo. Eh, siento, estoy partiendo de oído de lo que he escuchado. Yo cuando escucho música de cantante digo, eh, ella está defendiendo aquí un estilo. Aquí hay un mundo, aquí hay una mezcla de sonido bien weird, pero que se escuchan bien, que es un riesgo, pero que suena distinto. Yo soy pro apoyar lo distinto. Me encabrona que todo el mundo suene igual. Eso me molesta, porque entonces nadie tiene su propia identidad. Así que yo creo que los tres que están aquí sentados conmigo, cada cual tiene su propia identidad. Yo sé, yo he escuchado canciones de este, yo sé cuándo es osito, yo sé cuándo es rey, yo sé cuándo eres tú, o sea, yo lo siento. Y en el caso tuyo, tú lo defiendes increíblemente. Gracias. ¿Cómo tú das con tu sonido? Y a mí me gusta experimentar, o sea, y responder como a los deseos que tenga en el momento, ¿no? ¿Qué deseos? Sonoros, estéticos, yo tipo, lo sonoro creo que parte mucho de lo estético para mí también. O sea, como lo pienso bastante desde ese lugar. En ocasiones, en ocasiones no, digo, este tempo me gusta, voy con esto, pero solo con el tempo y después le voy agregando los... Otros elementos, otros sonidos, pero te quieren mantener en esa misma esencia, ¿no? Porque se escucha bien distinto cada tema, o sea, en ningún tema se parece. Es que sí, me quiero mantener en eso. Me da... Sí, me quiero mantener en la... Quiero tener la libertad de poder expresarme y, bueno, uno como artista siempre quiere que le llegue a la gente y cuando le llega es hermoso, pero yo creo que sí, que va por ahí. ¿Hasta qué punto estás dispuesta a ceder en la música? Te explico. Hay artistas que de repente, hay disqueras que le dicen, no, no quiero irme por aquí, tenemos que irnos por acá. Hay artistas que dicen, no, yo no voy a permitir que tú como disquera hagas conmigo lo que ahí te dé la gana. Yo también tengo criterio, yo tengo... No sé, yo tengo criterio, yo tengo una visión de lo que yo creo con mi carrera. ¿Cómo tú trabajas eso? Por suerte me toca un equipo que acompaña muchísimo mi visión y confía mucho en eso. Y, bueno, yo creo que eso es súper personal, igual después, ¿no? Para decir hasta qué punto, viste, quiero hacer plata, qué punto quiero... Claro. Pero a mí me divierte buscar el equilibrio entre experimentar lo que yo quiera, que la gente lo pueda entender, que a mi equipo me acompañe en eso, o sea, me gusta. O sea, que a Taichu primero es el arte antes que la plata. Sí, igual la plata claramente hay que vivir, o sea, pero sí. Pero primero prefieres que llegue tu esencia, o sea, tú no piensas en dinero. Muchas veces, yo soy de los que pienso, y siempre digo esto cuando estoy hablando con exponentes jóvenes que quieren trabajar por dinero. Digo, el día que dejes de pensar en dinero es que el dinero empieza a llegar. ¿Qué, qué es? El día que dejes de pensar en el dinero, el dinero empieza a llegar. Porque cuando piensas en dinero, te da una ansiedad a unos niveles que lo más seguro tu creatividad no corre. No sea orgánica. Tú no piensas en el dinero a la hora de trabajar. Obviamente, todos trabajamos. Vamos a partir que todos hemos trabajado por dinero. Todos trabajamos. Hacemos lo que amamos y también se volvió en un trabajo. Pero yo me meto al estudio a hacer una canción. No me meto al estudio a hacer plata. Claro. Yo me meto al estudio y digo, hoy quiero sacar una canción que a mí me guste y cuando me vaya a mi casa en el auto vaya escuchándola y diga, esto es lo que yo quiero escuchar, ¿entendés? Después, si esa canción me da plata o me da reconocimiento o no me da nada, para mí es lo mismo. Pero la verdad que cada canción que hice siempre fue como lo que yo quise escuchar y lo que yo viviré en ese momento, ¿entendés? Entonces, yo me meto al estudio y mi único interés es que vibre esa situación, que con el productor haya química, que lo que yo siento pueda salir de mi boca, ¿entendés? Porque hay veces que vos sentís algo y no sale exactamente como vos lo imaginás. Entonces, yo creo que todos o la mayoría que estamos acá es porque somos artistas primero que joseadores, ¿entendés? Y tú, cito. Y yo me meto al estudio también, así igual, a hacerlo, o sea, yo me puse a hacer música, este estilo de música porque yo siempre fui fanático del reggaetón, yo soy muy fanático de Cris y Ángel, Trevor El Clán, Dai Shanky, Eddie D, y era como que, ustedes más que nadie lo saben, eso como que en un momento se perdió la esencia de antes. La esencia de 2000, 2004, 2004, 2003. Yo escuché tu disco Maquinón. Sí. Tiene un disco, señores, para los que están viendo esta entrevista ahí, busquen... El Maquinón. El Maquinón, busquen eso. Hay un tema tuyo que tiene una esencia, o sea, esto es un homenaje, hay que aclararlo, esto es un homenaje al reggaetón del 2000. Sí, claro. ¿Correcto? Sí, eso es un homenaje. Un homenaje. Y hay una canción que digo, guau, esto es Trevor El Clán, esto es Héctor El Fade, esto es una esencia y se escucha cabrón. Es que yo soy súper fanático de eso, de Héctor, de Trevor El Clán, de todo eso, es como que eso que me marcó la infancia. Y llegó un momento que yo dije, guau, yo quiero escuchar música así, nueva, y no sé, yo busco la música de los artistas, o sea, de Ángel y Cris, eso, y es como que, como que todo cambiaron. Y yo me gusta escuchar esa música de antes. Y dije, bueno, es un momento que dije, la voy a hacer yo. Y me puse así a entrenar, a entrenar, a entrenar, a estudiar el género a fondo, a fondo. Y desde ahí me fui para los tiempos de Rubén Sam, y ya... ¿Rubén Sam? Sí, Rubén Sam, Michael Emanuel. Uy, ahí me volví loco. Y ahí empecé a descubrir lo que era, no sé, DJ Eric. La industria. Y no, y todas esas cosas. Y me metí a fondo, y ahí me volví loco. Y dije, uuuh, esto está re copado. Así que, nada, me metí a fondo, y este disco fue como un homenaje. Brutal. A toda esa música. No, y se escucha, se escucha claramente. Muchas gracias. Esa era la idea. La influencia. Yo de repente, en una parte cuando te escucho, no sé cuál de los temas era que de repente escucho... Yo estaba escuchando a Story 5, y se me pararon los pelos y dijeron, este tipo realmente fue una esponja. Este tipo, o sea, literalmente... Lo logró. Te escucha Story 5, te escucha Trevor Clans, te escucha Ángel y Cris, a una parte. Incluso te escucha hasta Héctor y Tito. De todo el mundo dice lo mismo. ¿Entiendes? Hay una parte que te dice, esto se escucha Héctor y Tito cuando eran dúo. Brutal, brutal. Y nada, mi idea, yo siempre que me meto al estudio es irme para atrás. Y vamos, cuando hicimos un tema con Taichu, es como que yo cuando me meto al estudio con el productor... Brutal de tema con Taichu, sí lo escuché. El productor también se tiene que ir Flow 2000 conmigo. Por eso se me hizo medio complicado encontrar un productor que me siga o que quiera hacerlo, que me siga la visión. Porque yo siento que si te complementas con el productor y los dos no tienen las mismas visiones, como que... Y gracias a Dios conocí a algunos productores que nos metemos al estudio y nos vamos ahí bien Flow 2000. Amigo, yo quiero hacer esto. Este es mi sueño. Este era mi sueño de cuando yo era chiquito, hacer esta música. Y gracias a Dios hoy también escuché y digo, lo logré. Y sé que me falta un montón todavía por mejorar. Así que, si Dios quiere, vamos a seguir sacando mucha música. Y nada, ya estoy preparando el Maquinón Volumen 2. Y ahí me vengo con más reggaetón old school también. O sea, esa es la esencia de lo que tú quieres. O sea, mantener la esencia del reggaetón old school, que es lo que no se está haciendo pero para nada hoy día. O sea, algo se perdió completamente. Yo creo que se perdió. ¿Cómo ustedes ven esta... Vamos a hablar de la pelea esta de reggaetón de antes versus reggaetón de hoy. Yo luego... Esto soy yo. Esta es mi manera de pensar. No tienen que compartirla conmigo. Yo soy de los que creo que... Es que simplemente evolucionó. Yo te iba a decir eso. Sí, una cosa no es una sin la otra, ¿entendés? Para mí. Claro, sin evolución no existiría este deseo de decir, oh, qué bueno. No y sin evolución no disfrutaría tu disco porque nos hubiéramos quedado en el pasado. Sería algo normal, capaz. Claro, es la constante, el sonido de siempre. Claro, un artista de antes inspiró al de hoy. Y de repente el de hoy está inspirando al de antes. Por ahí sale un Bad Bunny y hace un tema con uno de antes. Y es una retroalimentación que sin una a la otra no existiría para mí. O sea, muy importante igual lo de antes. Es muy importante las raíces. ¿Quién te influenció a ti, Rey? Y a mí me influenció mucho y fueron muchas etapas de mi vida, ¿viste? Yo siento que para mí la influencia de la música fue mi abuelo. Él fue el que me trajo hasta acá. De ahí en adelante yo construí mi camino y escuché un montón de cosas distintas, pero a mí el que me influenció fue mi abuelo y él me inyectó la dosis de música en mi sangre, ¿entendés? O sea, que tú no te rinconas a un solo género solamente. O sea, tú no te estás nada más escuchando reggaeton todo el tiempo. No, no, escucho todo tipo de música. Todo, escucho todo y hago todo, de hecho, también. Ok. Hago todo, hago todo, hago... Ahora estoy como haciendo un estilo que es como... Hice que vuelva como la cumbia de antes. La cumbia es como también un sonido muy popular en Argentina y lo estoy fusionando con sonidos de ahora y siento que también eso era como algo que yo tenía dentro mío, ¿viste? En mi barrio siempre se escuchó cumbia. Mi mamá cuando limpiaba el piso escuchaba cumbia. Mis amigos en las jodas, en los boliches, en la fiesta clandestina, ¿entendés? Entonces como que yo encontré ese nicho y hoy en día estoy como por ese lado, pero así como hago cumbia, ahora el 27 no se sale el disco de Elite Killa y tenemos un trap, ¿entendés? O sea, como que... Es como una meta del trap. También, sí, sí. De hecho, yo me di a conocer con el trap. ¿Ok? Claro. Y muté hasta llegar a la cumbia. Y fue prueba, error, buscar, probar, ¿entendés? Cuéntame, cuéntame, yo los estoy conociendo a ustedes bien cabrón ahora y que interesante es también, le empezarán el trap y de repente terminar en un ritmo completamente distinto y alejado de lo que es el trap. Yo creo que... Y si hay un público, bueno, en Puerto Rico es así. Los que les encanta el trap no cachan otro tipo de ritmo así. O sea, ¿cómo el fanbase tuyo, tu público, los fanáticos tuyos, cómo de repente empezaron a cachar o a aceptar música tuya un poco más mainstream, más masiva, o sea, más para otro público? Para el party. Para el party. Claro. Porque tú eras trap. El trap es un poquito... Tú sabes que el trap es como más maniantoso, más sexual que otra cosa, tú sabes. Aunque la música de reggaeton es sexual, pero es menos rítmica. Es como que más... El trap es como para mover la cabeza, los hombros, pero el reggaeton es como para mover el resto del cuerpo. ¿Cómo tu público lo aceptó? Y porque en el momento que yo salí, en Argentina estaba muy fuerte el trap. Era lo que predominaba. Después fue mutando un poco al reggaeton. Después apareció el turreo, que es un sonido argentino, que también se fusionó con el RKT. Entonces como que ya no era trap, ¿entendés? Ya era trap, RKT, turreo, reggaeton. Entonces como yo me podía adaptar a cualquiera, dije, bueno, hagamos un reggaeton, hagamos un turreo, hagamos un RKT. Y mi gente, el que quiera rey y que hace trap, hoy en día me apoya, ¿entendés? Me dice, che, amigo, a mí me gusta lo que estás haciendo de cumbia y también estoy loco por escuchar un trap, ¿entendés? Y nada, siento que está bueno. Aparte también tocar en los boliches, en los paris, eso también hace que la gente te empiece a aceptar un montón más. De hecho, mis canciones de trap, por ahí, junto a las de cumbia o las de reggaeton, no generan lo mismo en un boliche, ¿entendés? Por ahí vos llevas un boliche y te cantás una canción de trap y en Argentina, el argentino... ¿Un boliche, un pari? Un pari. Ok. Un pari. Estás conociéndolo, ¿entendés? Claro. A veces voy a hacer preguntas, a veces voy a hacer, Argentina o los argentinos que nos están viendo, a veces voy a hacer bien preguntas, simplemente de tutorial para yo aprender un poquito. ¿Vas a ver el boliche, coño? El boliche es el pari acá en Argentina. Y de repente vos vas a un boliche y tocas un tema de trap y te aceptan, te lo festejan por ahí, pero la gente, claro, la gente a las 3 de la mañana quiere pariciar, ¿entendés? Quiere... Claro, a las 3 de la mañana yo quiero pariciar, yo no quiero mover los hombros. ¿Entendés? Estándole una pistola. Ni hacer esto, ¿entendés? O sea, yo no quiero, cabrón, cartarle una pistola a una 45. Ah, tengo una bella. Y llego a tener, cabrón, a las 3 de la mañana yo lo que quiero... Cool. O sea, es distinto. Yo quiero estar en otro flow, en otra dinámica. Obvio. Y como dijo Abboni en un live, una vez que... Y dice, mira, Abboni, que quiera trap, ahí están mis canciones de trap, las puedes buscar. Claro, escúchala. Yo tengo reggaetón también, porque te gusta el reggaetón, ahí estoy. Obvio. Yo hago música, yo no soy ni trapero, ni cumbiero, ni reggaetón. Yo soy músico y me meto al estudio y hago lo que me vibre en el momento, ¿entendés? ¿Te gusta toda la música? Toda la música. Todo tipo de música. Yo ahora me puedo meter en el estudio y hacer cualquier tipo de género, con mucho respeto, obviamente, a cada persona, a cada género, pero digo, yo me puedo meter al estudio y probar cualquier cosa, ¿entendés? Me gusta, o sea, hacer armonías, escuchar las notas, escuchar al productor, a ver qué tiene para enseñarme, porque todos tienen algo para enseñarte también. Yo me meto al estudio y no soy cerrado de que no quiero que se metan en mi letra, ¿entendés? Si vos querés ayudarme con una palabra para componer, a mí no me molesta, ¿entendés? Yo te puedo ayudar, pero creo que es 50. Listo. Ahí está mi manager. Eso está cabrón, hay gente que te da una palabra y quiere que quede. Pero bueno, primero ven acá. Claro, pasa mucho eso. Eso está cabrón. Pero hay que tener como, hay que ser receptivo también, ¿viste? Porque hay mucha gente que es cerrada y bueno, es respetable, pero yo prefiero como escuchar tanto al que tiene una palabra para decirme como al que tiene un consejo para decirme. Yo a mi equipo le pido que me diga lo que hago mal, ¿entendés? Taichu, ¿tú eres reservada, eres cerrada para que otra persona te pueda ayudar en la letra o simplemente... Para nada. A mí me encanta trabajar en equipo. O sea, siento que siempre más mentes pensando y como... Sí, capaz, soy cerrada en quién, cómo, pero... Y siempre debe ser así. ¿Eh? Siempre debe ser así. Ahora me encuentro con un equipo de dos productores conmigo y todos estamos en todo, todo el tiempo. Yo también produzco, ellos también escriben conmigo, es como todo y la verdad que me gusta, o sea, lo estoy... Siempre escribí yo y me gusta un montón como probar eso. Yo cuando te escuché, que empecé a escuchar, te dije, guau, se escucha, esto se escucha, o sea, hay cantantes de estudio y yo puedo, yo suelo ser un poco, a veces digo cosas que ya no debo decir, pero yo creo que toda la vida yo he dicho lo que he sentido. Hay cantantes de estudio y hay cantantes que son cantantes. Nosotros sabemos quiénes son los cantantes de estudio y defiendo la autotune, la autotune en el efecto, lo defiendo. ¿Por qué? Porque eso es parte informal. Pero cuando estamos en vivo es otro idioma, es otro lenguaje y aunque también el autotune lo han llevado para los escenarios y se puede... Y hay que aprender, o sea, es todo un viaje como también es un viaje del estudio, también es un viaje del vivo. Sí, pero tú te notas que tu compromiso con tu voz y con lo que haces, con tu arte lo trabajas. ¿Cuánto tiempo te tardas en grabar una canción, darle para atrás y para adelante, escribirlas? No, lo que sea necesario, lo que sea necesario en grabar, así como grabar una vez que ya sé todo lo que quiero decir y todo lo que quiero que pase y los momentos, tal vez no me tardo mucho, pero sí, sí tengo que volver y decir, no, acá esto se regraba, la producción de este momento lo vamos a cambiar, esto no va a pasar acá, eso un montón y le doy el tiempo que sea necesario, la verdad, no me corro con eso. Y tú, Osito, ¿cómo tú eres? ¿Eres hermético a la hora de crear o le da también la oportunidad a tu equipo de trabajo que puedan aportar? No, sí, todo el mundo, todo lo que estemos en el estudio, yo vamos a aportar, a mí me gusta que si hay gente en el estudio que sea para aportar, porque viste que a veces hay personas en el estudio que están así, no hablan nada, viste, y es como que... a mí me gusta que todo el mundo esté y hacemos la canción entre todos, tirame ideas, yo te tiro ideas, me decís esto, a los productores también, yo le pregunto mucho también a los productores, porque es como que los productores en la pista tienen miles de melodía en la cabeza, tienen miles de melodía, así que yo siempre le pregunto a los productores, a la gente que está ahí, le digo, ¿con qué podría rimar esto? A mí me gusta hacer todo en equipo, si lo tengo que hacer solo, lo hago igual, pero me gusta también hacer en equipo. Toda la vida Argentina siempre ha tenido su escena de freestyle, o sea, de ahí viene peligro que es papá de trueno, y siempre ha existido, pero esto era un país, me corrigen si estoy equivocado, pero mayormente rockero, o sea, la escena de rock en Argentina era lo máximo, o sea, eso llegaba a Puerto Rico, las bandas de aquí, o sea, sus artistas, sus exponentes, era rockero, a unos niveles de que ahora mismo tú, miras para atrás y miras el 2022 y tú dices, wow, esto ha cambiado radicalmente, quiero que me traten de cada uno, ¿no?, dentro de sus visiones y de cómo conocen la historia del género urbano argentino, de cómo llego aquí, cuando miran lo que está pasando con su movimiento, con el movimiento de música urbana, que yo creo que esto es un movimiento, o sea, sí, obviamente, argentinos, hay muchos argentinos, ahora mismo Tiago, Duki, Trueno, María Becerra, Casu, de Nicki Nicole, hay un, ustedes tienen ahora mismo, está gigante el género urbano argentino, es una locura, es una locura, cuando ven los artistas argentinos, cuando ven todo lo que está pasando, quiero que, desde que son muy niños, traten de analizarlo, y cómo se sienten el día de hoy viendo todo esto, o sea, por ejemplo, yo estoy viajando para acá, a poder entrevistarlo y conocer lo que está ocurriendo por acá, me imagino, la pregunta es decir, cómo se sienten, es estúpido, yo sé cómo se sienten, pero, ¿cómo creen que ocurrió? ¿En qué momento ocurrió todo este movimiento, esta locura, por ustedes los artistas de aquí de Argentina? Yo creo que fue a partir del quinto escalón, fue un quiebre, en la historia argentina del género urbano, que te la cuente, y era el chico este que te digo, ICA, que tenía una competencia que se llamaba quinto escalón, eran, no sé, cinco personas, diez, veinte, treinta, cien, tres mil, cinco mil, hasta que se les fue de las manos, en esa competencia empezaron a aparecer artistas como Eko, Duki, Dani, Trueno, Lucho, ¿entendés? Se viralizaban su freestyle. Pablo Londra. Pablo Londra, todos iban a la competencia, y de repente fue muy masivo, muy masivo, muy masivo, y se llenaba, pero era un tipo un mundo de gente. Se hacían un parque, se hacían un parque que no era tan grande, se llenaba de gente, y había compres en todos lados, o sea. Pero esa era la grande, y bueno, y ahí, a partir de ahí, fue un quiebre, pero antes de eso venían un montón de personas trabajando como El Lobby One Shot, Neo Pistea, El Lobby One Shot estaba con un grupo que se llamaba King Team, había unos pibes de Mar del Plata que se llamaban Triple F, ellos eran con los que estaban haciendo tipo trap acá en Argentina, un montón más, y una vez que apareció el quinto, todo eso se impulsó, y de repente Neo Pistea, que venía haciendo trap hace seis años atrás, se juntó con los pibes que también estaban haciendo freestyle en ese momento, y ambos hicieron, y a partir de ahí se abrió un mercado, ¿entendés? Antes no había un mercado, por ejemplo, Duqui sacó un tema que se llamaba No Vendo Trap, y fue como de los primeros que hizo un millón, ¿entendés? en Argentina, y era una locura, un tema con 200.000 reproducciones acá era un montón, ¿entendés? No éramos un país por ahí que era de streams, ¿entendés? Era más de show, el argentino es muy de show, de disco, y de repente empezaron a pasar cosas así como disqueras, interesándose por jóvenes que estaban haciendo música, jóvenes ayudando a otros a que también se den a conocer, y de repente ahora hay una retroalimentación que sale un chico o una chica que salió hace, no sé, dos meses, y hoy está haciendo tres boliches por fin de semana, tres paris por noche, ¿entendés? Y es así, así de rápido sucede todo acá. De repente como que se les salió de las manos, ¿no? Porque cuando, o sea, ahora que ustedes están contando la historia de nuevo que ya saben, pero me imagino que tú contando la historia y me dicen, wow, ¿verdad? O sea, miren de dónde tú salió, o sea, hay una industria, claro, hay una industria. Y si quieras ahora mismo, o sea, cuando por ejemplo... Fue en dos segundos, o sea, fue rápido, siento. ¿Cómo te descubren? O sea, ¿cómo... Me imagino que la emoción grande cuando alguien por fin te escucha. Yo me imagino que el alivio tan grande para un artista que lo está intentando todo y que graba y graba y graba y graba y está metido en un estudio todo el tiempo porque los fanáticos ven el éxito pero no ven cuando ellos no veían quiénes ustedes eran. Ellos no vieron eso porque no se veía porque no los conocían. Claro. Entonces, de repente ustedes tienen la oportunidad de graber, graber, y alguien se fija en ustedes. En ese momento que alguien se fija, por ejemplo, en ti, ¿cómo fue ese momento? Para mí, yo me animé a empezar a trabajar cada canción y sacar una canción yo sola y hacerle un video y todo esto. Una vez que yo formé parte de un colectivo de acá, la Rip Gun, no sé si ahora has escuchado, dilo. Rip Gun. No, no, no. Rip Gun. Es un colectivo de artistas de acá. Ok. Son bastantes y... Perdón, ¿me repetís la pregunta? Porque me dije ¿a dónde iba con esto? No, no, no. Porque... ¿Cómo me descubren? Ya me acordé, ya está listo. Ok, ok, ok. Ya está listo. ¿Cómo me descubren? Lo que se volvió la pregunta es el empatra igual, man. Sí, sí, sí. Ok. Esto. Yo me junto con la Rip Gun y entre todos fue mucho soporte entre todos para... Y salimos todos así de la nada. O sea, yo saqué mi primera canción y para mí, qué sé yo, me la escucharon 20.000 personas de una y yo dije locura. O sea, ¿qué es esto? A veces les faltamos el respeto a los nubes. Porque obviamente 20.000 para una persona completamente desconocida. Es un montón. Es un montón. ¿Me entendés? Sí. Mi primera canción y no sé, al mes, mes y medio, 20.000 personas. ¿What? Tipo, es un montón de gente y bueno, ahí arranqué. Ese para mí fue mi descubrimiento, ¿viste? Pero ¿quién te dijo hello, vamos aquí, vamos a firmar un contrato, vamos a darle una forma a tu carrera? Es que la forma se la empecé a dar tipo estando en el colectivo, claro, estando en el colectivo era... O sea, que a ti te firman ya a tus 100. Era independiente, o sea... Tú te ves bien independiente, tú te ves que... No te conozco, obviamente, te conocí los 20 minutos que hablé contigo antes de la entrevista, pero noto que defiendes lo tuyo a capa y espada, te lo digo ahorita, o sea, sí, estamos aquí, vamos a firmar, pero chévere, este es mi sonido, este soy yo. Bueno, y eso lo aprendí, o sea, mucho en el colectivo, digo siempre, todo el camino de mi vida, pero también en el colectivo, en la Riff Gang, aprendí mucho de eso y así fue como nos fuimos moldeando, ¿no? Definitivo, definitivo. Osito, tú tuviste la oportunidad de estar en un evento masivo aquí en Argentina, abrirle los conciertos a Daddy Yankee, a Daddy Yankee y a tener unas palabras para ti, obviamente Daddy Yankee ya está de salida, aunque muchos exponentes dicen que Daddy Yankee no se va a retirar a un carajo, que dicen que simplemente va a grabar dos o tres canciones, pero sí, va a estar más en baja, no va a estar viajando el mundo como está siendo ahora mismo para cerrar su gira. Tienes la oportunidad de abrirle los conciertos a Daddy Yankee aquí en Argentina. Yo creo que me cuenten la historia del momento en que te enteras, cómo te preparas cuando escuchas las palabras que Daddy Yankee tiene para ti y cómo la gente recibió que Osito estuvo abriendo los conciertos a Daddy Yankee aquí en Argentina. Y yo primeramente no lo podía creer, a mí me avisaron dos días antes. ¡Guau! Dos días antes me avisaron y cuando me lo dijeron como que quedé y dentro de mí tenía mil cosas. Dije, ¿por qué no me puse a ensayar? Venía ensayando, pero dije, ¿por qué no me puse a ensayar más? Bueno, pero igual ya como que me sentía preparado. Obvio que tenía un nerviosismo, aparte de Daddy Yankee, yo soy fanático desde chiquitito. Es como que... Yo siempre soñé con ir a un concierto de Daddy Yankee, pero nunca me imaginé ir a un concierto y abrirlo. Es como ser el telonero, no me lo imaginé nunca. Nunca, nunca. Y nada, cuando después escuché todo eso y no sé, hasta ahora es como que estoy en shock todavía. Como que no caigo. ¿No caigo? No, estoy en shock. Estoy como, ¿qué pasó? Ok. ¿Quién te dice que, mira, vas a abrir los conciertos de Daddy Yankee? ¿Quién te lo dice? Ahí mi amigo Nico, que anda por ahí. Ahí está. ¿Lo llamaron? Es verdad que... Sí, y él me dijo, dos o tres días antes, ¿no? Dos o tres días antes. Y no, yo estaba que no lo podía creer. Como que cuando me dijeron quedé así, no podía ni hablar nada. Como dije, bueno. ¿Lo conociste? Sí. No, sí, apenas lo vi le dije, uh, amigo, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, papá. Y papi, que la que hay, Sí, papá. Y nada, le di un abrazo ahí, pero fue como que pasó todo muy rápido, ¿viste? Le di un abrazo y estábamos como todos los chicos, estábamos, estaba Nicky Nicole también, y como que estábamos todos nerviosos, como, uh, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Estábamos todos pensando lo mismo. Yo tengo que, yo tengo que darle un reconocimiento a los cantantes argentinos, específicamente a los de música urbana. Y esto no es mi percepción, esto es porque yo lo he visto, y ahora más que estoy aquí en Argentina. Los cantantes argentinos sienten un respeto grande por los exponentes puertorriqueños, por los boricuos. Lo sé porque he visto desde cantantes como, bueno, y el post que subió Tiago, hablando de Harry Yankee, el respeto, el respeto que existe, las colaboraciones que existen. Aquí se han colaborado con Eladio Garrión, este, aquí, Duque colaboró en el disco de Diablo que me da la gana con Bad Bunny, aquí, Casu ha colaborado con un montón de puertorriqueños, Mora, Eladio Garrión, como ya les dije, y demuestran ese respeto. Hay otros países, y si yo me voy a buscar candela con esto, que, aunque posiblemente lo respetan, están con esta guerra y esta tiradera y esta, de, ah, vamos a ser más grandes que ustedes, vamos a ser más grandes que ustedes, yo no encuentro que esto sea una cuestión de grandeza, esto debe ser una cuestión de unión. Y ustedes están demostrando mucha unión, no tan solo en ustedes como industria de música urbana argentina, sino también con otros países. Ustedes colaboran con Colombia, ustedes colaboran con República Dominicana, ustedes pueden colaborar con cualquier tierra y los respetan. Pero ustedes, específicamente, demuestran mucho respeto con lo que es los artistas puertorriqueños y yo se las tengo que dar al 100%, al igual que Puerto Rico los respeta el andamento ustedes, por eso lo reciben como lo reciben, por eso cuando hay colaboraciones, no importa, por eso tú estuviste abriendo el concierto de Ari Yankee sin ningún tipo de problema y eso demuestra el respeto y la unión que... Es que la música de Puerto Rico yo creo que nos inspiró mucho a todos. Creo que nunca hablé con algún cantante o artista argentino que no me diga que no escuchó reggaetón. Todos bailamos reggaetón. Todos bailamos reggaetón y... Es la música que pasan en el boliche de toda la vida para nosotros. Claro. Y como todos casi tenemos la misma edad es como que nos marcaron muchos temas como el tema de Gata Fiera, Gasolina, Dale Don Dale, Teo Calderón y es como que en esos tiempos cuando éramos chiquitos te acordás que estaban las mochilas, las rameras, es como que acá en Argentina siempre estuvo eso. Yo me acuerdo que iba al colegio y todos tenían la mochila de Daddy Yankee y Don Omar y con las remeras. Los pines te acordás ¿sabes lo que se ponía? Sí, qué copado esos tiempos. Mal. Unos pines. Se agarraban a la mochila o a la ropa. Eran redonditos. Así, de chapa. Brutal, brutal, brutal. Y eso es respeto y a mí me gusta, ¿no? Ese respeto que exista. El argentino es muy así, muy amiguero. Por ahí vos hablás es muy cálido, muy pasional, ¿viste? Entonces, no tiene problema el argentino de decir que es fanático tuyo, ¿entendés? Ni de mostrártelo. El argentino te ve y es fanático tuyo y te mira y te abraza. Te quiere expresar todo lo que siente por vos, ¿entendés? Yo en que le dije amigo. Claro, un abrazo. Un amigo, ¿entendés? Claro. Somos así, somos muy pasionales, somos muy de demostrar lo que sentimos mal. Y tipo, la escuela de Puerto Rico fue todo lo que nos marcó de chicos, como te dicen, increíble. Brutal. Eso es cierto. Ray, cuéntame la historia de Tuturrito. Estaba hablando ahorita contigo fuera de cámara. Tuturrito es una canción que empezó de menor a mayor y yo quiero que me la cuentes. Para mí es bien importante este éxito que estás teniendo, que lo tienes junto a Callejero Fino. Callejero. Quiero que me cuentes la historia de Tuturrito porque era una canción que tu equipo de trabajo no quería que saliera y de repente la sacan, sale la canción, la canción empieza cómo es la historia porque esta canción ahora mismo aquí en Argentina está bien pegada. La escucho en todas las esquinas. Sí. Y casualmente yo estaba, bueno, viste que hablábamos de que yo hacía trap y empecé a hacer trap como más un género más urbano, más cumbiero, más reggaetón. En un momento mi equipo de trabajo me dice como, che, la gente está pidiendo que vuelva a hacer trap. La gente me pide que vuelva a hacer trap, ¿entendés? Yo me fui, bueno, me fui a España a filmar un videoclip con Quevedo y en ese... Tú verás la canción con Quevedo también, que todavía también está en el top five, perdón, en el top 50. Sí, sí, está siete. Brutal. Y nada, me fui para España y bueno, cuando volvía era ya el plan de sacar un trap, ¿viste? y bueno, saco, llego, no sé qué, yo ya, esa canción la compuse con un piano. Tú perrito. Fue la primera canción que yo compuse con un piano. Un día terminé de cenar, me voy a la habitación un rato con el piano, me puse a tocar el piano, saqué las notas, saqué las melodías del estribillo con el piano y me la grabé en el grabador de voz. Pasan dos meses, explota Callejero Fino, que hoy en Argentina está muy fuerte Callejero Fino, casualmente él estaba preso en su casa, él tenía una tovillera. Sí, tenía un grillete. Tenía una tovillera, claro. Entonces, no podía salir a grabar al estudio, un día nos íbamos a conocer, compartimos manager con Callejero, entonces, bueno, un día voy a tu casa, le digo, amigo, hacemos un tema, dale, no sé qué, bueno, yo tengo esto, mirá, lo compuse el otro día con el piano, ¿te gusta? Amigo, eso es un palo, me dice. ¿Te gusta, en serio? Vení a mi casa, vamos a grabarlo, de una. Fui a la casa, caí con un fernet, con una picada, acá la picada le decimos al queso, el pan, hasta la misma, todo eso, caí con una picada, un fernet, nos conocimos, grabamos el tema, lo saco. Y cuando lo saco, fue como, como decís vos, de menor a mayor, ¿viste? No nos esperábamos eso, de hecho, era como algo nuevo, no había RKT romántico, RKT es el género argentino que está como de barrio, ¿entendés? Y no había mucho RKT romántico, era como uno de los primeros, y salió, y de repente terminó siendo, no sé, hoy en día, YouTube es el video más visto de Argentina, ¿entendés? Y es incierta la música, ¿no? Pero, ¿por qué no querían sacarla? ¿No les gustaba tu equipo de trabajo? Porque yo ya venía mucho con el RKT, con el turreo, con el RKT del turreo, el RKT del turreo, y de repente, yo puedo hacer un trap, ¿entendés? Puedo hacer un reguetón, puedo hacer un funk, no sé, cualquier cosa, ¿entendés? Mi equipo me decía, amigo, dale, hace un trap, que la gente te lo está pidiendo, y en un momento dijimos, bueno, esta canción tiene potencial, saquémosla, cerremos los ojos, y dejemos que corra, ¿entendés? Y salió, y fue un éxito, o sea... Desde el previo, ya creo, ¿no? Desde el previo, yo saqué el previo, y la gente ya se enloqueció, y salió la canción, y no sé, hoy en día, a mí me cambió como la carrera, ¿entendés? Ese tema. ¿Viste que cada artista en su carrera tiene como puntos de quiebre? Tuturrito es el tema que te cambió tu carrera. O sea, yo me di a conocer con Pininfarina, que es una canción que yo saqué, que le hice el remix con Duki, y con Neopistea, me llamaron y hicimos el remix. Ese fue lo que me dio a conocer. Y ahora, y a lo largo de todo, desde Pininfarina hasta Tuturrito, yo hice un gran trabajo, con un montón de artistas, un montón de canciones, saqué un disco, pero Tuturrito fue un subidón de vuelta, o sea, salió Tuturrito y... Y todo mejoró, ¿entendés? Y es muy incierto, yo no me lo esperaba, ni mi equipo se lo esperaba, mi equipo se esperaba que pase eso con otros tres temas que yo tenía guardados, y de repente el tema en el que vos menos estabas viendo eso, sucede, ¿entendés? La vida es bien incierta, pero realmente muchas veces tienes una canción ahí que piensas que es una mierda y es el palo, y entonces piensas que es una canción que es un palo y tremenda mierda, entonces al final del día no mandamos nosotros, manda la gente. Por eso. Manda la gente. Pues en el caso de ustedes, tú no tienes una canción que realmente pensaste que era una canción, pues no me gusta tanto, a mi equipo no le gusta tanto, pero pap, ¿cuándo la sacaste? Sí, tengo, sí, tengo Water, que es con Sara Maracara, o sea, cuando la hicimos, ni pensando en nada, viste, así pum, pam, saliendo en un día capaz ese tema, y hoy en día es tipo mis shows, o sea, es el tema que más se pica, y después con Tolkien Sheet también me pasa que siento que hablo bastante explícito y nunca me esperé que, como que, también fue medio de, que me lo vomité así en un segundo en el celular y no lo pensé y, Algo molesta. Al final es una, ¿eh? ¿Molesta o ese día que escribiste el tema? ¿Eh? ¿Algo molesta? Sí, no sé, no sé si estaba molesta, puede ser, puede ser, no, estaba ahí, me lo vomité en el celular en el celular en un segundo y, y fui y me lo grabé y, también, o sea, no sé, viste, dio una, una, es cabrón que una canción que realmente tú vomitaste porque estabas molesta o molesta o algo te dejé dinero, eso está bien chévere, yo quisiera encojonarme todos los días. Sí, no, tu turrito es un desamor. Sí, imagínate. Coño, hay que tener desamores todos los días para sacar muchos tu turrito. Y lo mismo, el amor es increíble como te, es un motor para la música. Sí. Yo las mejores canciones las hago siempre producto del amor. Sí, pero mira, cuando yo era niño, este, las canciones siempre fueron fuertes pero eran bloqueadas. Hoy día las canciones fuertes se escuchan hasta en la, en los restaurantes. Yo no puedo creerlo. A mí se me hace bien difícil todavía ir a un restaurante y escuchar canciones bien explícitas. Yo, pero espérate, qué carajo es esto. Entonces no pasaba esto. Antes las canciones fuertes tú las escuchabas así, las canciones, las escuchabas underground, las escuchabas escapadas de tus papás que nadie te estuviera escuchando. Era ilegal, ¿no? ¿Ah? Era ilegal. Era ilegal, en Puerto Rico te botaban los cassettes, los guardias te botaban los cassettes, este, es que las canciones eran bien fuertes, súper fuertes, los underground de la década de los 90. Eras bien fuertes, hoy no, hoy en día son fuertes pero la gente no, todo el mundo las acepta. Si no las aceptan no importa, como que ahora tienes que escuchar porque ya está, te invadieron esa mendeja. O simplemente hablan de una realidad que antes no querían escuchar. Sí, pero por ejemplo cuando es sexo explícito, ha hecho pártemela, 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 y tú dices, uuuh, qué carajo es esto, y lo estoy escuchando aquí en un restaurante. Y yo cortando una carne, pártela, ya lo estoy fuertiendo, ya cabrón. Entiendo lo que tú dices, sí, pero es verdad, hay cosas que hoy día se pueden decir mejor y aunque puedan traer conflictos, la puedes exponer y es chévere también. Entiendes, que el artista pueda realmente exponer eso que siente y que antes vivías rezagado y no podías hacerlo. Claro. De cierta manera. En tu caso, Osito, ¿qué tema realmente pensaste que no iba a ser tan duro? Sendo pastel. Un tema que se llama coqueta. Es más, yo fui a la casa de mi amigo el día que grabé el tema que yo le dije, ah, no, amigo, me siento re mal, no quiero cantar más. Y me dice, bueno, si querés venía, tomé unos mates. Le dije, bueno, voy, pero ni me hablé de música, ni me hablé de hacer música, nada. Bueno, dale. Y llegué a la casa ahí y estuvimos hablando un montón y tomando mates y por allá nos pusimos a hacer una pista y nada, me puse a grabar. Me puse a grabar y terminé el tema ahí y después yo me volví a mi casa y y me empezó a mandar mensajes. Él después estuvimos hablando. Me dice, amigo, hay que sacar el tema, hay que sacar el tema. Le dije, no, amigo, se temo una mierda. Le dije, no, 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 no lo quiero, acá no me gusta, no me gusta. Y bueno, agarró él las voces y se las mandó a un productor y el productor le hizo la pista y después, bueno, yo tenía el tema ahí y se lo mostraba todo y se lo mostraba todo y todos me decían, oh, tenés que sacar el tema ese, tenés que sacar el tema ese y yo le decía, de verdad, tenés que sacar el tema ese, para mí, es el peor tema que tengo y yo le decía, no me gusta. Hasta que, que bueno, dije, bueno, está bien, agarré, le hice el video y lo saqué y después que lo saqué y lo compartió Duki, Bizarrap y fue re loco. Duki, Bizarrap, te vio el mundo. Estamos hablando. No, y cuando lo compartió que todos empezaron a mandar mensajes, yo decía, este tema, este tema que no le tenía fe, era como que, bueno, después le hicimos el Remy con Caleb, Rodri Ortiz, Emi, Alejo, Salas y nada, creo que el Remy ya tiene como, no sé, como 6 millones, no sé qué tiene por ahí. Qué locura. Pero el tema, así de por sí, no lo quería sacar yo, no me gustaba el tema, solos míos. Ok, me estaban diciendo ahorita, Rey, que esta historia, esta es bien cabrona, y quiero que me la cuente, ok, cuando sale la sesión de Bizarrap con Quevedo, justamente sale también con tu tema con Quevedo. Claro. Salen los dos a la vez. Si no me equivoco, salió una semana antes el mío y después salía la Bizarrap sesión. La canción con Quevedo y Bizarrap se convirtió más que una sesión, se convirtió en un tema. O sea, yo catálogo los temas de Bizarrap, una sección de un Bizarrap, obviamente son fenómenos, son anormalidades, son, yo creo que lo que Bizarrap ha hecho es una locura. Es que yo creo que o sea, describirla me puede costar un par de ratos, tratar de describir y describir lo que ha hecho Bizarrap con sus secciones. La sección con Quevedo básicamente sorprendió a todo el mundo de la cantidad de visualizaciones, cómo realmente rompió el mundo, cómo es una canción mainstream, cómo, por ejemplo, en Puerto Rico suena hasta en la radio, suena esta canción. Acá también. Es una cosa anormal, es un éxito, es un hit. Entonces, de repente, cómo tú trabajas un tema con Quevedo también, que sales justamente casi con la sesión de Bizarrap. Cómo, primero, si te molestaste, porque muchas veces uno dice, espérate, cabrón, tengo un tema contigo, cómo me tiran, cómo me tiran un tema encima con una sesión con Bizarra. Claro. ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Lo trabajaron distinto? ¿Te molestaste? No, no, para nada, porque de hecho hasta yo no sabía que salía la sesión. Yo a Quevedo lo conocí el mismo día que vino a Argentina, ¿entendés? O sea, solo había escuchado una canción de él dos días antes. Yo me estaba por juntar con mi productor, con el mismo cabo Pininfarina, que fue el tema que me dio a conocer, me estaba por juntar con él y me dice, me llama mi equipo de trabajo, me dice, che, está Quevedo en Argentina, te podés juntar a hacer una sesión con él. Y yo digo, uh, yo a mi productor la había cancelado dos veces ya, ¿viste? Para grabar en la semana, por cuestiones personales. Y de repente voy al estudio, me cruzo con Quevedo, le digo a mi productor, le digo, che, amigo, venite conmigo al estudio que tengo que grabar con Quevedo, está en Argentina, se va a España mañana, tenemos que hacer un tema. Nos fuimos al estudio, grabamos la canción, se terminó la producción y viajé para la isla, él es de Canarias. Viajé para la isla, hicimos el videoclip y cuando la íbamos a sacar me avisan que se tenía que postergar porque iba a sacar un tema con Ed Sheeran, Quevedo. ¿Cómo? Justo en el momento que iba a sacar la canción conmigo. No hay problema, es su agenda, ¿entendés? No pasa nada. Dale, sacalo, sacó el tema con Ed Sheeran, salió el tema mío y a la semana siguiente creo que salió la bizarra de obsesión. Ed Sheeran. Súper activo. Claro, yo estaba en el medio, ¿entendés? Una locura. Y esa canción pasó lo mismo que con Tuturrito, fue ascendiendo muy progresivamente y llegó hoy al top 7, ¿entendés? O sea, brutal. Sí, que eso también manda un mensaje, claro, no porque Vizarrap saca una sección voy a yo a no sacar nada. No, claro. Yo pienso que muchas veces los agarros que fulano va a sacar música o va a sacar un disco, espérate, la gente también quiere escuchar otras cosas, yo creo que también le da variedad a la gente para sacar cosas al momento, ¿no? Obvio. Pero también te dices, puñeta, bueno, con el mismo tipo que yo tengo. Claro. Neta, ¿qué carajo hago? No, yo creo que hay que ver como las cosas óptimas, ¿viste? Yo lo vi como está bien, de hecho, hasta por ahí era mejor, ¿entendés? que no sé, que él estaba en su mejor momento, ¿entendés? Pero bueno, la verdad que todo pasa por algo, igual, ¿viste? Siempre, no hay que andar calculando nada. Yo cuando me dijeron que había que postregar el estreno, dije, bueno, ¿será que el destino me dice que tiene que ser así, ¿entendés? Sí, y funcionó, y el tema está ahí, el tema está bueno. Claro. Que una fusión es chévere, una fusión es... Claro, se puede decir que yo a Quevedo lo hice hacer turreo, que es el género argentino. Sí, a mí Quevedo me gusta con Cojones, a mí este pana me gusta, al principio, yo creo que por su voz, me pasó como cuando me escuchaba a Bob Bonny por primera vez, dije, ¿esta mierda? ¿qué carajo es esta? Y para mí, espérate, aquí hay algo, y mira, Quevedo. Es muy bueno en el estudio. Quevedo. Es muy bueno. Y aparte es muy relajado, muy chill, muy chill, el pibe, es muy relajado, pero cuando se mete en el micrófono, dice dos palabras y ya su voz decís, ¡fua! Qué duro. ¿Entendés? Háblemos un poquito de la escena de Argentina. Les voy a hacer varias preguntas que tengo, a ver qué opinan ustedes, y me enseñan a mí, y yo creo que la gente que nos está viendo también, que no necesariamente saben mucho de lo que está pasando en la escena urbana de Argentina. ¿Cuáles son otros artistas que nosotros debemos como que prestarle atención? Otros artistas que están ahora mismo corriendo en Argentina y dicen, mira, tienes que, escúchate a este chamaco, escúchate a esta muchacha, escúchate a esta gente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está ahí? A pleno. Sí, sí, sí. Pinto una loquera por ahí. No, yo creo que están haciendo el amor, el tipo terminó ahora mismo. ¡Oh, paraón! Sí, de la historia. señor, aquí un traje, un traje de grito, estamos en hotel. El traje de grito, el tipo acaba. ¡Oh, me vengo! La verdadera venía. Sí, 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 sí. Anda por ahí. ¡Wow! Hizo volar los pájaros, ¿Cómo bien? Imagínate. ¡Wow! Un momento de escribir una canción. A los gritos en el balcón. Ok, seguimos. Vamos, ok, espero que el pana no le meta un segundo, porque si no, no nos vamos a dar la entrevista. Altistas que otros altistas debemos prestarle atención. y hay un montón, ¿viste? No sé, yo creo que así como lo último que salió, hay un chico que se llama Alejo Isaac, que es el más jovencito de la escena y está rompiendo, es muy bueno. Sí, ¿cómo se llama? Alejo Isaac. Alejo Isaac. Creo que tiene 17, ¿cuánto tiene Alejo? 16, 17. O sea, pero está rompiendo. Callejero Fino también. Sí, he escuchado muchas parles de más, Callejero Fino. Con el que tengo tu turrito. Sí, sí, tengo que conocer un poquito más de Callejero Fino, me lo prometo yo mismo. Es que ustedes son demasiado, me estoy volviendo. Todos los días en Argentina. No, 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 yo creo que antes del verano en adelante salieron, pero cada, no sé, cada una semana un artista. Sí, pero a los pagotes. Y lo que pasa es que en Argentina venían muchos artistas hace mucho ya y cuando se dio esto de que prestaron atención a Argentina, porque acá nosotros era, hace unos años atrás era como que, o sea, por ejemplo, vivir de la música era como imposible. Sí, sí, sí. Era como que lo veías decir, yo nunca lo había podido, o sea, la mayoría que todos hicimos música, lo hicimos porque nos gusta hacer música, porque acá hace unos años atrás era como imposible ponerle vivir de la música. ¿Qué otros nombres? ¿Tú tienes los tuyos o no? Sí, yo tengo un montón para decir. Chumba, rompe ahí. Yo te diría que la Six X, Dillon, Lara 91K, puedo seguir, Katelyn y Paco, estoy para hacerte una lista de Ninaí de, de lo que yo creo que viene siendo como lo más alternativo de lo que está pasando en la escena. Ok. Argentina. Nice. Y hay unas propuestas. Y tu osito. Y, uh, se me vienen 40.000 nombres. Pero un chico que estoy escuchando mucho, va, que me dijeron unos chicos a escucharlo y me volví como fanático, Milo J. Milo J. Milo. Te juro que estaba a punto de... Es una bestia. Es una bestia. Es como que ese chico yo lo escucho y veo lo mismo en él, o sea, como Quevedo, no tiene una voz especial. Y Milo... Tiene su propia identidad. Es chico encima. Y él vive ahí a cinco cuadras de mi casa. Creo que tiene 15, 16, puede ser. Sí, 15 tiene. No, es una voz... Pero así como Quevedo, ¿viste? Y tiene mucho talento, ¿viste? Y últimamente lo estuvieron descubriendo, también lo compartió el Duco. Yo hablé con él, me acuerdo, en el 2018, cuando él tenía 12 o 13, él me comentaba mis videos, cuando yo todavía no me había dado a conocer. Pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar hoy en día y tipo, el chabón... No, yo había visto hace, creo que hace una semana por ahí que quería grabar un tema, que era... Que le gustaba tu música. Sí, sí, yo hablé con él muchas veces y es... De hecho, ayer me habló. Es bestia. Underground, ¿viste? Un chico underground que yo creo que para mí es un... el futuro... la futura... Estrella. Estrella de acá. ¿Qué significa Pablo Londra para la escena de Música Irmán Argentina? Y también son como los comienzos, ¿viste? Como fue parte del comienzo, como todos los chicos. Fue de los primeros que... Son como esos artistas que veían y te daban esperanza, que vos decías, ¡pua! Si lo pudo, no lo logró. Claro. Era como que... Ellos fueron los primeros en pegarse. Acá, en Argentina. Yo creo que también, aparte, como más allá de eso, que creo que él, no sé si... Capaz me equivoco, pero no sé si fue tan los primeros, pero sí creo que fue el primero en irse mundial, mundial, ¿viste? Claro. Como de acá, Argentina. Sí, o en sumar un montón de reproducciones, por ejemplo, también era como... Claro. Y tener una guasada de reproducciones y que posta que se escuche, ¿viste? Como en... Worldwide. ¿Colaboraciones que quisieran en algún momento en sus carreras? Uf. Y yo siempre lo digo, Ñengo Flow. Ñengo Flow es... Reggaetón de la mata, fero de la matón. Reggaetonero de la mata. O sea, tú eres de Carolina, Puerto Rico, caballo. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? Este tipo... Este tipo es el que está en... Papi, Ñengo Flow, papi, Ria G for Life, puñeta. Ñengo Flow, Trevor Clan, Ángel y Cris, y creo que ellos son los que yo digo, mi sueño es hacer un temaco. Qué bueno. Me gusta porque tienes un concepto y yo creo que los artistas deben tener un concepto. Estos tres artistas que yo tengo frente a mí son tres artistas completamente distintos. Pero completamente distintos. Se alejan, pero no tienen ni una similitud. Es que respiran, más nada. Y eso es bueno. Yo creo que una similitud que tenemos es que cada uno está defendiendo un nido, ¿entendés? Sí. Cada uno tiene... Dijo, yo planto bandera acá, ¿entendés? Qué duro. Eso creo que es una similitud que tenemos entre los tres. Muy bien. ¿Y tú, colaboraciones que...? Ah, a ver. Un montón. O sea, creo que Charly X y X está sin duda en mi lista. La Bad Yal, me encantaría. MIA, no sé, me iría como más por ahí. Sí, sí, más tu estilo, más tu flow y más que sientes que vas a tener química en el estudio. Eso está chévere. Escoger también artistas que no necesariamente... O sea, muchas veces te dirían, otras personas te dirían, otro artista simplemente porque están haciendo números y volvemos. Demuestra, obviamente son artistas chéveres, grandes, que tienen su sonido y tienen su vuelta, pero defiendes tu sonido. O sea, que va a lo que dije al principio, tú defiendes tu sonido y no vas a hacer una colaboración simplemente por el hecho de hacer... A mí me divierten las colaboraciones, como que siempre hay que colaborar con alguien me re divierte, ¿viste? Como subirme o que se suba o tipo... El cruce a mí artístico me encanta, me entusiasma, pero sí, así si me preguntás, tipo, puedo elegir y ya. ¿Y tu caballo? Y yo con Coscu, me gustaría. ¿Con Coscuyuela? Sí. Nice. Lo escuché mucho tiempo, cuando vine a Argentina las tres veces que vine lo fui a ver y como que siempre escucho todo, pero siempre fui fan de Coscu, así que algún día ojalá que pueda cruzarme en el estudio. Una de las cosas que pasa en la música urbana es que los artistas viven todo el tiempo de controversias. ¿Realmente un artista puede vivir de la música sin controversias? Sin controversias, sí, yo no tengo problema con nadie, con nada. Y me va bien, en lo que yo creo que está bien, ¿no? Claro. Pero nunca tuve problema con nadie. Muy bien. Y yo creo que se puede. Yo sí, pero no lo mezclo con nada artístico. Claro. Tipo, como que no, tiene que ver. ¿Y tú? Y yo lo veo como algo medio como innecesario. Somos todos pibes, pibas, que venimos de la nada. ¿Cómo nos vamos a pelear entre nosotros? Nosotros, el sueño es ayudar a nuestra familia, que nuestra familia pueda vivir mejor, qué sé yo, haciendo lo que nos gusta. Si nos ponemos a pelear entre nosotros, creo que ahí es el momento que es como un atraso para mí. Tampoco te podés entender con todo el mundo. Claro, sí, pero es como hacer la tuya. No te llevas bien con alguien, ni cabida. Yo creo que este momento de Argentina es como para meternos en la mente, mirar lo que estamos logrando y ir para ahí. También al público argentino no le gusta el controversial. ¿No le gusta el controversial? Al argentino no le gusta el que es controversial. Qué bueno. Tú sabes que una de las cosas que yo realmente, bueno, sí, yo creo que ustedes han cachado eso, las colaboraciones, o sea, la unión entre ustedes, que no siento, sí posiblemente siempre hay uno que otro que pueda sentir un poco de envidia entre uno y otro, pero no es lo que se ve, no es lo que predomina. A veces estoy yo hablando bajo una percepción porque yo no vivo aquí, pero mi percepción es que estos panas colaboran con todo, por ejemplo, Duque y los otros días lo vi colaborando de nuevo con Pablo Londra, las colaboraciones, hay unos remixes enormes que hay, que hay argentinos, colombianos, puertorriqueños, o sea, las colaboraciones han ayudado grandemente a la escena argentina. Ah, justo me había olvidado, Mesita también está en Coqueta Remix, él es de Uruguay. Ah, duro. Sí, y Argentina-Uruguay también, como que está teniendo mucha alianza. En el caso de, como, y esto es una pregunta personal, pero con mucho respeto, ¿cómo realmente se trabaja, cómo se tiene una relación, un noviazgo con una persona que también hace lo mismo que tú? ¿Es fácil o es difícil? Yo creo que, yo en mi caso, no lo mezclo, tipo, soy Juli, ¿entendés? Siendo Juli y cuando me toca ser artista hago lo que tengo que hacer, pero en mi relación como que no lo choco, ¿entendés? O si sucede, sucede solo, ¿entendés? Pero como que, la parte más difícil es viajar, por ejemplo, de ser dos artistas, una pareja de artistas, ¿entendés? Porque todo el tiempo toca, si no viajo yo, viaja ella, ¿entendés? Y como que, es difícil, pero yo la verdad que la llevo re bien. O sea que yo tuve la oportunidad de conocer a Mera Becerro, a tu compañera, la entrevisté, me pareció súper talentosa. Una de las cosas que también que predomina es la naturalidad y también el hecho de que ella es bien real con ella misma, ¿no? cuando contó con toda la historia de que ella cuando empezó a cantar en vivo que cantaba muy malo y dijo, espérate, ¿qué mierda es esta? Ella misma se empezó a relajar, a tripiar ella misma, luego empezó a coger clases de canto, su historia es increíble, ¿no? Y me entró también esa curiosidad, o sea, tú viajas también, tú haces música también, hay un montón de horas de estudio, ella también tiene horas de estudio, también viaja, que es tan difícil puede ser realmente tener una relación, por eso me entró la curiosidad de preguntarle. Lo más importante es la confianza, siempre. Si vos tenés confianza en la otra persona, vos podés, yo puedo estar sin saber de ella durante horas y yo sé que hay un amor, ¿entendés? Que nos une, que hay una confianza, que si ella está trabajando, yo entiendo y respeto que ella esté trabajando. Yo ayer estaba en el estudio grabando una canción y ella ahora estaba en Europa y son cinco horas de diferencia y cuando yo estaba grabando ella estaba yendo a dormir, ¿entendés? Y me dijo, bueno, papi, seguí trabajando, hacé lo tuyo, disfrutalo, te amo y al otro día por ahí ella se despierta con un mensaje mío, ¿entendés? Y como que se entiende, siempre se entiende y con amor y con confianza para mí se llega a todos lados. Yo, yo, nada, estoy muy feliz con ella, la verdad. Qué bueno, te ves enamorado. Sí, sí, la verdad que en todo sentido en mi vida es como un momento muy lindo y siento que el amor es como una gran parte de que una persona también esté bien, ¿viste? Yo camino por la calle cantando, contento, o sea, la verdad que estoy muy feliz en lo personal, en lo artístico y, no sé, en el amor, ¿entendés? Como que, nada, la verdad que sí. A los tres, gracias por estar conmigo. No, Gracias por la oportunidad de dejarme entrevistarlos, de poder conocerlos, de conocer más de su país, de su cultura y también de lo que es sus artistas, ¿no? a los argentinos que nos están viendo, gracias por el respeto que le dan a Puerto Rico y que es recíproco, el mismo respeto que nosotros le tenemos a ustedes, gracias por la invitación acá a Argentina, para mí es honor estar aquí sentado y obviamente las razones siempre las digo, las comparto, este proyecto de lo que es Molusco TV empezó en un cuartito en mi casa, muy pequeño y empecé a entrevistar artistas random, incluso yo odiaba hasta hacer entrevistas en la radio y hoy día básicamente lo que vivo es hacer entrevistas, lo disfruto, lo valoro, lo conozco, lo valoro cada momento porque, bueno, este proyecto me ha hecho viajar a muchos lugares del mundo que en mi vida esperé tocar y estar en Argentina y digo, yo me acuerdo cuando empecé el canal de YouTube hace escasamente dos años y un poquito y hoy estoy entrevistando a tres grandes que a ustedes les quejan una vida por delante, estamos hablando de hoy, me estás hablando ahorita tú de que no, yo soy, mi tema es de aquí para adelante, no, no, es que todavía es, yo creo que el tema que los va a llevar todavía, yo creo que no ha llegado y va a llegar, son sumamente jóvenes y nada, estoy bien agradecido, gracias por, gracias por, y antes de irnos yo te puedo hacer una pregunta a vos, si vos tenés que entrevistar a alguien que sueñes, ¿quién serías? wow, porque la gente siempre me entra, la gente siempre les encanta, te hacen preguntas, este, yo, así como, ¿con quién nos gustaría colaborar a nosotros? bueno, sí, bueno, yo entrevistaba a mucha gente, este, entrevistaba a muchos artistas grandes, wow, este artista, no sé el idioma, pero me encanta, sí, él sabe un poco, Will Smith, soy fanático de Will Smith, ahí va, y ahora que después de lo de la galleta, me encantaría más, le querés hacer mil preguntas, sí, mil preguntas, sí, sí, Will Smith, este, me encantaría entrevistarlo, me encantaría entrevistarlo, él sabe un poco de español, me fajaría un poquito ahí, pero me encantaría entrevistarlo, Will Smith. amigo, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Rey, está ahí Chubo, el osito conmigo acá en Molucco TV, tremenda conversación desde Buenos Aires, Argentina, conociendo la escena urbana argentina, estoy, ya tú sabes, en un tutorial, estoy aprendiendo, así que gracias a los tres por estar conmigo, bendiciones. Un placer, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí con nosotros acá en este canal de YouTube, dale like, comparte este contenido, obviamente seguimos conociendo mucho, mucho, de la cultura urbana, no tan solo de la Argentina, sino de nivel del mundo, de Puerto Rico, yo soy el Molucco, este es Molucco TV.